Ashford Hermano, ¿no crees que es linda? Sí, es una lindura ¿No es la más tierna? No he conocido a nadie más amable ¿Te relajas, por favor? Sí, ya, perdón, es que se me alborotan las nueces Sí, sigue hablando, idiota Cada palabra te va a dar otro año en la cárcel Ah, claro, es cierto Eso es exacto, es la verdad A ver, a ver A ver, ¿qué está pasando aquí? Yo quiero ser amigo de ese güey Yo quiero sentarme a un lado de ese vato en clase Mira nada más, qué chico tan cool Ah, qué divertido es ese hijo de perra Arte Y ese perro culado Perdonen, no sé qué me pasó ¿Qué dijiste, cabrón? No, nada ¿Eh? Te voy a madrear, eh Te voy a buscar y te voy a madrear, eh Mi, Minanoshu ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No sé,iyeh, qué sabés, ya lo sé, ya lo sé, ya entendí el concepto ¿Dó? ¡Añique! ¿Je-Chau-Rei-R-Hioronka? ¡Caco-Maré nárete naí se que ¡chó! ¡Toriz-Rai na! ¿Pero? Da gá... ¡Kiteru Kanga naí! Esas mi morra! Nadie la vea! Yo ya la parté ¡Nadie la vea! ¡Ah, pero no se vale! ¡Neh, nen, nen! Ya la parté Ya dije yo en voz alta ¡Ya gané! Cosplay poco naí, Toyu ka... Profesional-can ga nai Cari ni... Nama-poi, toyu ka... Marude, saycho-cara so da'tta yo na... ¡Exacto! Por fin alguien con un poco de coherencia Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa ¿Qué está pasando? Es que, no, en serio ¿Qué está pasando? Ya, perdón, sigamos escuchando No hay que juzgar tan rápido Ey, me gusta ese pianito Se viene algo emocional O eso espero Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Ay, pero que romántica Algunos centímetros más tarde Lígatela, güey, lígatela ¿Por qué me ves así, güey? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Uji, no lo sé? Ahora, yo no era Liliere ¡Muy, un momento! Ya A mí se me hace que esos dos se quieren Y va a pasar lo que sucede Cuando dos personas se aman Terminan caldeando Perdón La emoción del momento Me dejo llevar Muñecota Mira nomás Mira nomás Qué mujerón Cosa bien hecha ¡Pelón! Pero, hoy el vestido es muy bonito ¿No? Esto es el que me ha elegido ¿Por qué? Hoy es chido Claro ¿Alto S? ¿En serio? ¿Hay un foto? ¿Hay un foto? ¿Hay un foto? No, no? ¿Hay un foto? ¿S? ¿Puedo verlo? No sé qué decir, no Ay, qué rica chuleta Ay, ay, ay Bueno ya, misterio resuelto Ahora sí, que la Merlinita se ponga a estudiar Para que sea una gran licenciada Más tarde Pero ojo Que aquí hay giro de acontecimientos Espérate un momento ¿Te das cuenta de lo que significa? Sí ¿Ya se puso buena chismel ya? ¿Y luego qué pasó? ¿Qué le dijo? Aquí Aquí huele a boda Yo solo digo eso Sí ¿En serio? Aquí huele a boda, eh Aquí huele a boda Boda, boda mis cojones